Saludos amigos, amantes de los misterios y de las leyendas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para compartir y comentar un tema por demás apasionante y que a su vez tiene mucha vigencia en la actualidad. Antes de comenzar con nuestro misterio de hoy, los quiero invitar a que apoyen este proyecto. Suscríbanse, compartan nuestro contenido. Recuerden que su participación es importante para seguir creciendo y para darle difusión a esta información. Es más, les voy a dar un momentito para que se suscriban. Ya. Ok. Muy bien, pues como les digo, ojalá que nos ayuden a compartir esto. Puede ser que por ahí a alguien le parezca entretenido, algún amigo o gente que le gusta las teorías de conspiración, las leyendas y los misterios, por supuesto. Ok, vamos a ver lo que nos tiene conectados ahorita. Y en sintonía. Miren, desde hace siglos han existido grupos de personas que unidos por intereses comunes, ya sean económicos, religiosos, académicos o de influencia social, han sido sujetos a un riguroso análisis y escrutinio histórico por sus características de ocultismo, de secrecía o de sectarismo, conocidas a su vez como sociedades secretas. Quiero hacer un paréntesis para aclarar que muchas asociaciones a través de la historia han inspirado teorías conspirativas, como la muy afamada Orden de los Caballeros Templarios, los cátaros y los mazones a los que se les puede dar un seguimiento muy riguroso e histórico. Es decir, estas asociaciones, a pesar del misterio que las envuelve, no son consideradas como sociedades secretas, ya que actuaron y anduvieron haciendo sus actividades históricamente en la esfera de lo público, o sea, se daban a conocer. Pero bien, precisamente este capítulo se trata de aquello que está más allá de lo visible, para el común denominador de las masas humanas, que somos toda la gente que habita este planeta llamado Tierra. Por ejemplo, la Orden del Templo, mejor conocida como los Caballeros Templarios, fue creada con un fin específico, durante la época de las cruzadas, allá por el año de 1118, por Hugo de Peines. Su finalidad era la de proteger a los peregrinos que iban a visitar la Tierra Santa, y comúnmente, pues estas personas eran atacadas por bestias salvajes o por bandas de salteadores, de maleantes. La Orden del Templo de Salomón cobró gran fuerza e influencia en la Europa medieval, pues gozaban de privilegios otorgados por el Papa, de modo que fueron acumulando una gran riqueza, fruto de su creatividad para administrar, lo que después llegaría a ser un emporio bancario muy muy adelantado para su época, motivo que provocó posteriormente la enamistad con el papado, y con la del rey Felipe IV de Francia, quien estaba bastante endeudado con los caballeros de la orden. Los templarios fueron erradicados y disueltos en el año de 1307, por medio de una conspiración muy bien planeada y orquestada. Esto acabó con la muerte en la hoguera del último gran maestre, que era Jacques de Molay, un día 13 de marzo de 1314, como fue un día 13, y precisamente mientras estaban quemando a Jacques de Molay, él maldijo al Papa y al Rey, que posteriormente murieron en un lapso menor a un año, y desde ese tiempo se quedó con la idea, se dejó la idea de que el día 13 era un día de mala suerte. Esta es la historia oficial, pero la teoría de la conspiración nos dice, en sus muchas vertientes, que de alguna manera los sobrevivientes a la muerte y a la tortura a la que fueron sometidos los templarios, evolucionaron rescatando una gran parte de la riqueza que tenía la orden, creando a su vez la banca moderna en Europa y en América. También se le relaciona con el conocimiento de antiguas revelaciones, de carácter místico y esotérico, así como la posesión de objetos y reliquias sagradas y poderosas, como lo son el Arca de la Alianza, el Santo Grial, el Santo Sudario de Cristo, el Cráneo de San Juan Bautista, y la Lanza de Longinos, entre otros. La importancia de la orden de estos sacerdotes o monjes guerreros, como se les conoce, radica en que ellos precisamente se les adjudica la evolución y transformación a las sociedades secretas, que en un supuesto anonimato trasciende hasta nuestros días, y a quienes se les atribuye el complot gigantesco y maquiavélico del llamado Nuevo Orden Mundial. ¿Les suena? En la suposición, este nuevo orden mundial teje la telaraña de la construcción de una nueva sociedad mundial, globalista, manipulada por grupos que se ocultan en el anonimato y que a su vez se confabulan para crear un sistema geopolítico controlado desde los gobiernos y las redes sociales. Existen argumentos para darle una dosis de credibilidad a esta teoría. Por ejemplo, los caballeros pitalarios, que fueron contemporáneos de los templarios, son conocidos hoy en día como la Orden de Malta, trascendieron hasta nuestros días. Los cátaros, a su vez, que en el siglo XI propagaron un conocimiento o una doctrina cristiana de carácter gnóstico y que fueron señalados como herejes por la Iglesia Católica, la Iglesia los erradicó en el siglo XIII pretendiendo desaparecer por completo el legado místico que proponía la dualidad creadora de la humanidad, es decir, que Dios es el diablo y es Dios también a la vez. Se cree que esta doctrina perdura hasta nuestros días y que se ha mismatizado en nuestra sociedad con otros nombres y etiquetas. Es muy probable que conozcas, aunque sea de nombre, a los Rosacruces, la legendaria orden secreta dada a conocer en la revista Fama Fraternitatis en 1614 y cuyo fundador sería un hombre llamado Christian Rosenkrauss. Esta orden se atribuía al conocimiento cabalístico y alquímico, esotérico, heredado de los egipcios y que a su vez fue inspirado por la francmasonería tan exitosa hasta nuestros días. Miren, la francmasonería es quizá la sociedad que siendo discreta más que secreta tiene más vigencia y difusión pública ya que se involucran social y públicamente en nuestra actualidad con su carácter filantrópico, académico y hasta político. A través de la historia, muchos mazones de gran calado y talla en la política han gobernado en todo el mundo y han influenciado el devenir histórico de manera notable. Tal es el caso por citar a México de Benito Juárez, un conocido mazón, también Maximiliano de Habsburgo que fue emperador de México o el mismísimo Porfirio Díaz, aparte de muchas figuras de nuestra realidad más contemporánea como Mario Moreno Cantinflas que fue mazón o Mozart. Es más, pues en el acta de la independencia, en la firma del acta de la independencia de los Estados Unidos había muchos mazones. Esta fraternidad, como se hacen llamar, se originó a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII como una especie de sindicato de maestros albañiles. Fue evolucionando en contenido y en simbolismo para llegar a nuestros días contando con millones de adeptos divididos en rictos y logias alrededor de todo el mundo. Quedan muchas sociedades secretas de carácter hermético por mencionar, como la Fraternidad de los Skull and Bones de los Estados Unidos. Esta es una fraternidad universitaria de la cual han emergido algunos miembros que han sido presidentes de los Estados Unidos, o sea, de la potencia mundial por excelencia. Pero, pero, la sociedad que más ha permeado el imaginario colectivo, que, pues me imagino, que es la que tú estás pensando ahorita, amigo o amiga, esa es a la que se le atribuyen las mayores desgracias, las guerras, las pandemias, la pobreza y hasta el calentamiento global. Su marca registrada es el ojo que todo lo ve en la cúspide de una pirámide. Es súper secreta, aunque todo el mundo sabe que existen. Se les han dado características de reptilianos, de extraterrestres y son generadores de las mayores teorías de conspiración actualmente. Y sí, señoras y señores, ellos son los innombrables, los iluminados, mejor conocidos como los illuminati, la mamá de los pollitos de todas las sociedades secretas. Bueno, pero vamos al principio. En mayo de 1776, en Baviera, Alemania, un profesor de derecho canónico de nombre Adam Weishaupt era un afán librepensador de oponerse a las creencias que él consideraba que eran supersticiones de la iglesia. Este lo que hace para tal efecto con una base de cinco miembros y con el propósito de promover la ciencia y la filantropía como la base de los gobiernos europeos que fueran laicos. Para tal efecto, se logró infiltrar, se infiltraron entre los mazones de la época con el fin de reclutar y atraer miembros para su sociedad, su sociedad secreta. De esta manera, se le dotó a la sociedad de rituales correspondientes a una que se mantenía en el secretismo y fueron creciendo en influencia en una sociedad atraída por el ocultismo y por el conocimiento arcano, lo cual me parece algo contradictorio para los fines iniciáticos que tenía la fraternidad. A diferencia de la francmasonería que contaba con una estructura bastante bien organizada, los Illuminati de Baviera se encontraban con pugnas al interior de la cúpula jerárquica de la organización y en 1784 Carl Theodore que fuera el duque de Baviera prohibió la formación de cualquier sociedad con carácter anónimo. Al año siguiente, los Illuminati quedaron proscritos. Adam Walshap fue despojado de su puesto en la Universidad de Ingosland y murió auxiliado en Turingia en 1830. Esta es la historia oficial. Pero recuerden que la primera regla del club de la pelea es que no existe el club de la pelea. O lo que es lo mismo, la mejor herramienta que tiene el diablo es hacer creer al mundo que el diablo no existe. No hay duda, está comprobado que las sociedades secretas que tienen como inspiración el ocultismo han sido responsables de grandes tragedias contra la humanidad. Tal es el caso de la sociedad Tule que diera la pauta para que posteriormente se originara la Anenerbe dentro del Tercer Reich de lo que fuera la organización nazi y que sería también la ideología pseudo-religiosa que justificaría el holocausto judío. La gran interrogante queda a su apreciable y respetable juicio y consideración. Y sería esta pregunta. ¿Es la humanidad el títere de una confabulación secreta encabezada por una sociedad secreta? Y de ser así son los Illuminati la fachada que oculta a la verdadera organización que teje la telaraña de un gigantesco plan universal llamado el nuevo orden mundial? Bueno, pues ahí les dejo esto para que me dejen sus respuestas, sus comentarios y que me hagan saber si les gustaría que hablemos más a fondo de alguna de las sociedades secretas que hemos mencionado en este capítulo. Obviamente no pude ahondar como me hubiera gustado en cualquiera de ellas. Todas tienen una historia vasta y muy, muy, muy interesante. Así que les dejo de tarea eso, ¿no? Les agradezco su atención. Recuerden apoyar el proyecto. La verdad, si me echaran la mano y se suscribieran todos los que están escuchando esto, pues en un ratito tenemos una comunidad bastante grande y habría la oportunidad de hacer mucho más cosas y tener en cierta forma una retroalimentación más nutrida. Ahí se los dejo también de encargo. Les encargo su dedito arriba, sus comentarios y sobre todo pues la suscripción y recuerden que más allá de lo evidente se oculta siempre, pero siempre un gran misterio. Les mando saludos, abrazos, hasta la próxima mis amigos. mis amigos.